Hola amigos los canarios, hola amigos youtube, un momento, silencio, que tal, como estáis, espero que bien, como siempre, estamos aquí, seguimos con la cría, que, que mira como van las cositas, esto está, mira, esto está incubando con los paros por ahí, y ahora os quiero enseñar cuando quita los nidos de los paros nuevos, y empezar a comer para la muda, vale, y empezar la nueva comida para la muda, vale, un vídeo para mi importante, cuando retira el nido, cuando no, mira, seguimos por aquí, mira, esta para está ya, si tiene aquí los pichones, vemos que aquí, que los pichones están todavía montados en el nido, eh, es decir, que están todavía en el nido, aunque estén sucios, pero bueno, no pasa nada, vale, mira, lo importante es que esté en el nido, es cosa muy bonita de amarillo a la blanca, vamos a enseñar a los rojos, vale, y que es lo importante, señores, primero, que estén los paros de este estado, mirad, primero, mirad estos dos arbinos, vamos a poner estos dos de ejemplo, estos dos arbinos, que se ve perfectamente, vamos a mirar el nido como está, el nido en teoría tiene que estar de mierda a reventar, y que hago yo con los nidos, uy, y que hago los nidos, primero, le quito los nidos, porque esto ya no tiene uso, se está, a lo mejor tiene algún piojillo, que no se sabe, que yo lo miro por aquí, normalmente los piojillos, salen por aquí, por los lados, vemos que no tiene nada, este año, el piojillo no me afecta, que ya diré como, que es lo que hago, el nido, a la basura, cuando yo lo lavo, hacen lo que ustedes queráis, el portanillo, como está completamente limpio y de todo, directamente lo podemos reutilizar en otra pared, vale, le quito el portanillo, pues lo siguiente, le pongo, el fan multipagüe, se lo sigo comiendo, pues siguen comiendo ellos así, mirad, lo veo o no, mirad, lo veo los nuevos, estoy comiendo el fan multipagüe, y que ahora es lo que vamos a incentivar, a que empiece a comer la comida de muda, ¿cuál le voy a echar? Arpiste Manitoba, y la pasta, y la pasta, la que utilice yo, la de espineta, la omnilú, voy por los comederos, que está todo por medio, que ya vamos a empezar a desalojar, todo esto, para meter la boladera, uy, que me están llamando, vamos a cortar, vamos con aquí, y vamos con los comederos, comemos los comederos, los nuevos que vamos aquí, para la, estos son los comederos que vamos a utilizar, aquí ya veréis ustedes la muda, cómo van a cambiar, vale, esto por aquí, con los palos, la pasta nueva, que mira, lo veis, ya están, tocándola ahí, lo veis, no que se ve los filones, los que están probándola, hay los pijones nuevos, cogemos, lo metemos por aquí, lo ponemos por ahí, y lo ponemos por aquí, ¿vale? que ahora tenemos aquí, tenemos aquí, los, los pajaritos, nuevos, y ya tiene aquí, tu fan multipower, el arpiste, y esto, ¿vale? voy a realizar, un cribado, voy a hacer un clic, y voy a hacer un cribado, porque tengo que hacer, pues, a mirar, esta, lo veis, este lo tengo que quitar, esta, esta, esa, ese, quiero que quita un bombazo, así que voy a hacer un clic, voy a cortar, voy a poner, y ahora hago un plano general de cómo va, ¿vale? y enseño cómo va la cosita, va la cosita bastante bien, lo veo, ¿no? aquí los pajarillos, los están comiendo, los veis ahí también, los veis, por ejemplo, estos están comiendo ahí, pues, estos los dejamos de aquí, porque están comiendo todavía, todavía no son para mí adultos, no hace esto, todavía pueden aguantar con el niño un poquito más de tiempo, porque está ahí los padres, ¿vale? estamos de ahí, los dejamos ahí, y hacemos lo que, que están ahí los pajaritos, normal, ahí están, lo veo, están comiendo, están todos, y es vacía hasta que sean adultos, ¿lo veis? estos son, por ejemplo, son pequeños, no se le quitan, estos son pequeños, no se le quitan, estos se le han quitado, estos están comiendo perfectamente, estos están comiendo, estos son súper adultos, estos son súper adultos, y así va la cosita, y vamos por aquí, vamos progresando, vamos tirando, y va la cosita medio bien, así que vamos a coger, voy a hacer un clic, los pongo todos, ya lo veréis, ¿vale? un saludín, un clic, y estoy con ustedes. pues bueno, ya hemos acabado, y mirad, hemos puesto lo que es fan multipower, ¿qué coño? el de espineta, perdón ni luz, su fan multipower, el artista de manitomo, para que empiecen a hacer la comida de muda, mirad, mira como están las que ya, que son prácticamente adultos, no sé por qué, no sé por qué se ven tan rojos, es que se ven, en vez de amarillo, rojo la cámara esta, bueno, en fin, y ahí vamos, vamos tirando, vamos prácticamente, lo ven, mirad, están comiendo, ahí van todos picoteando, en fin, van todos enseñándose, mirad, este de aquí, ha quedado previsto, porque pues, pero bueno, que van todos para adelante, mirad, lo ven, están comiendo, lo van hoy, ya empieza a picotear, lo que es la pasta nueva, el artista, que ya se les va viendo por ahí, lo ven el artista tirado, se les ve por ahí el artista, que lo están tocando, la verdad, mira lo van, van tocando, van tocando ya lo que es el artista, lo veo, no, que está tocado, que se le ve, se ve todo el resto por ahí, está tocado, la pasta, y ahí está, y la para que está criando al vino, que se echó el día 15, hoy estamos 20, lleva 5 días, mañana tengo que ver todos los paritos, a ver si está incubado o no, que aquí vamos, que esto no para, que no para, lo bueno, bueno, pichones, esta está naciendo, esta van a ser, todo esto son pichones nuevos, mira, este se marca atrás, viendo el vídeo, mira, pues lo mismo, mira, se tiene la cabeza negra, pero mira, un paro más bonito, ¿eh? ¿Lo veis un arvino, un portador de arvino? Seguro, este es más, ¿eh? Pero mira, este es un portador de arvino, qué clase de pájaro más enorme, ¿eh? Y hacen con todo, pero bueno, aparte le están dando de comer, que los padres ya le dan de comer, lo veis no, aparte le dan de comer, lo que te vuelvo a decir, y le dan de comer, mira, pues igual que es este, están los padres, le dan de comer, y aparte, pues están comiendo, y empieza a lo que hace, está comiendo adulto, y naciendo pájaro, punta pala, hoy nace lo que lo sé, lo voy a hacer, por ejemplo, este, vamos a lascarla ahí, a ver, voy a hacerla comer otra, ah, no, este es del día 15, ah, esta, perdón, esta, y naciendo, y así vamos, ¿eh? todo lleno, todo lleno, lo veis como ahí, sin sentido, y como ahí, y los nuevos, y aquí vamos, que estamos ya acabando la primera puesta, empezamos la segunda, la segunda puesta, todos los míos que veáis la parte derecha, son de la segunda puesta, y así es la segunda puesta, así que vamos a acabar con la primera, y vamos a arrancar la segunda, pero ya, ¿vale? pues muchísimas gracias, gracias por ahí, ya sabes, la tienda del canario.com, somos los número uno, gracias a ti, muchísimas gracias por vernos, gracias por verme, ya sabéis que me tenéis, para cualquier duda, cualquier consejo, y hasta otro amigo de los canarios, hasta otro amigo de YouTube, un gran saludo, hasta el próximo vídeo, hasta luego. Hasta luego.